hola hola cómo están cómo están miren se acuerdan de que les dije que hay vara de seguro y te voy a poner reembolso para este oral b enjuague bucal pues ya lo puso están al 6.97 estos de aquí no sé qué es la diferencia de estos a estos yo creo es el esto están a 7.97 esto están a 6.97 yo llevo cuatro miren y traen filings pegados que se vencen hasta diciembre del 2021 yo encontré los otros dos pero ya los traigo y el cupón del png que llegó de tres dólares ahora está tres dólares haciéndolos tan solo por 97 centavos ok miren les voy a pasar a esta especial yo no tengo perritos pero si ustedes tienen estas bolsas de aquí del benefit están a 5.67 y en los libritos nos llegaron estos cupones de compras uno y otro gratis hasta 6.29 más aparte de la aplicación de ibarra que está regresando 1.25 por cada bolsa ok así es que te regresarían 2.50 te las estarían haciendo dos bolsas por 3.27 ok si te interesa dos bolsas de estas por 3.27 si ustedes tienen perritos aprovechen volvieron a poner ese reembolso de los rastrillos estos del skin teammate están al precio de 7.97 hace dos semanas acuérdense que nos llegaron estos cupones miren que todavía están válidos de 4 dólares se agarra nos regresa 3 dólares haciéndolos tan solo por 97 centavos ok ahí llevo mis dos porque tengo dos cupones y aquí les voy a enseñar este cupón se vence ahora si es que si ustedes quieren aprovecharlo miren se vence hoy de 3 dólares y si no busquen los que tienen los feelings pegados para que usen y compren ahora ya vengo aquí a la tienda de fred mayer o tiendas afiliadas aquí voy a entrar para mirar las cosas que hay del mega evento compra de última hora miren aquí en el mega evento de fred mayer o tiendas afiliadas estos pubs que son como kleenex nos llegó este cupón de un dólar en los libros del png con el mega evento están a 4.49 así es que las hacen a 3.49 las tres cajas ok y esta es de aquí con loción también miren yo voy a estar aprovechándolo y yo creo que me las voy a llevar porque después las necesitamos así es que me voy a estar llevando dos cajas y voy a estar utilizando dos cupones de estos ok pasta gratis con los cupones de 2 dólares que nos llegaron en el png miren estos se vence hasta el día 15 así es que esta es que ahora tienen la oportunidad estos con el mega evento están a 1.99 así es que me voy a estar llevando dos pastitas completamente gratis miren este con el mega evento está a 4.49 en la aplicación de fred mayer hay un cupón de 4 dólares haciéndolos tan solo por 49 centavos ok así es que yo me voy a estar llevando este de aquí que me lo va a quedar por 49 centavitos hola hola muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes me da mucho gusto ver que el canal va creciendo ok espero y que les gusten los videos y si no déjenme en sus comentarios en que podemos mejorar los videos pero les doy gracias a todos los nuevos suscriptores ok saludos y bendiciones y empezamos con este pequeño videito ok unas cosas ya son repetidas como el cereal estas bolsas de cereal en walmart bueno aquí en mi walmart están al precio de 3 dólares ok y la aplicación de ibarra nos está regresando 2 dólares haciéndolas tan solo por un dólar límite de 5 yo me estuve trayendo otra vez miren 5 bolsas ok eso es en walmart y esto también en walmart al principio del video ustedes van a estar viendo que ya les estoy enseñando los cupones ok para estos rastrillos del skin que me llegaron hace como 2 o 3 semanas me parece yo todavía tenía de esos así es que la aplicación de ibarra decía que límite de 2 me está regresando 3 dólares valen 7.97 haciéndolos tan solo por 97 centavos ok este producto se recuerdan ahí van a ver también al principio del video yo les dije siempre que hay un producto nuevo ibarra te va a estar dando reembolsos y obvio que van a llegar cupones de alto valor también ok miren les quiero decir algo ese cupón de este oral b pues desafortunadamente se vence hoy verdad pero pita no pasa entonces yo le dije al muchacho al cajero que si por favor le hablaba a la manager porque estos traen unos peelings pegados de 3 dólares también nada más que yo quiero usar el cupón para guardar los peelings porque esos se vencían hasta diciembre del 2021 ok así es que sorry pero me voy a tener que dar una vuelta a agarrar otro que traiga los peelings para guardarlos bueno de todas maneras la manager vino y esos peelings también pitan ella chequeó que si son para el producto que venían aquí entonces me quitó 3 dólares de cada uno ok así es que yo estuve pagando 3.96 por cada uno la aplicación de ibarra me regresó 3 dólares por cada uno haciéndolos tan solo por 96 centavos ok miren este enjuague nuevo ahí está miren y pues lo voy a estar usando ok esto fue en la tienda de walmart y esto es en la tienda de fredmeyer o tiendas afiliadas pasta completamente gratis van a estar viendo también que se las puse completamente gratis 1.99 con el mega evento este usé cupón de 2 dólares haciéndolas gratis más un dólar de ganancia este en la aplicación de fredmeyer o recuérdense que para que ustedes hagan estas ofertas con el mega evento tienen que tener tarjeta de fredmeyer o bajar la aplicación y registrarse con ellos ok para que les queden los precios así ok bueno en la aplicación de fredmeyer un cupón de 4 dólares haciéndolo este por 49 centavos solamente y el jabón palmolive a 99 centavos con el cupón que les enseñé al principio de 50 centavos ok el cupón de estas toallitas también pita no sé por qué eso es de piel y por lo regular anda con su pitadera pero bueno la muchacha muy amablemente también la cajera me quitó un dólar de esos así es que este me estuvieron quedando a 349 ok miren aquí les voy a enseñar el recibo hay disculpen la movedera estoy grabando no traigo para detener el teléfono y ando grabando ahí con la pura mano miren lo vamos a poner aquí para enfocarnos no tengo una carnita friendo ahí también para echarme un paquito como ven miren ahí está 349 ahí está lo que yo estuve pagando ahí están de mis taxis aquí miren 153 1096 por las dos pastas los dos jabones el rastrillo y las dos cajas estas que a mí se me hace muy bien ok porque estas por lo regular es rara la vez que las agarramos en especial rara la vez que tenemos un reembolso así es que yo me gusta aprovechar porque ya saben que cuando llegue el invierno nos da la gripa espero y sea gripa y no kobe ok jajaja porque ahorita ya si oyen que todo ese uno ya dicen que es el kobe y si destornudas ya dicen que es el kobe a ver si no me censura youtube el el vídeo por estar hablando de eso mejor ya no digo nada ok pero bueno ahí está eso es lo que yo salí pagando bueno y de esto miren aquí les voy a enseñar los recibos también yo redimí una tarjeta de 20 dólares de varón que para pagar ahí para no pagar yo mucho de mi bolsa y miren aquí están lo que yo hubiera pagado 23 dólares con 82 centavos por eso ok pero yo solamente estuve pagando 4 dólares con 46 centavos y ahí vara me estuvo regresando 19 dólares me parece si 19 dólares no sé por qué me ha de haber dado un bono por estos o un bono por los rastrillos ahí les voy a estar dejando la fotito para que ustedes vean así es que esta compra a mí pues me salió gratis 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 porque ya saben que yo de mi bolsa yo no pago absolutamente nada yo redimo las tarjetas de ahí mismo que hay vara me da de ahí mismo yo pago para traerme mis cositas ok y las sodas eso por último fue en la walrus que están a 3 por 9.99 se me hizo bien ya saben que tengo bastantes pero ya viene la calor el camping la carnita asada con la familia este así es que yo tenía cinco dólares de puntos en una de mis tarjetas aquí está el recibo miren ahí está que yo redimí cinco dólares de ahí está con la tarjeta solamente pagué cinco dólares con 82 centavos por los tres paquetes esos de todo está abajo miren una spray una de coca y una vanilla coca una coca cola así es que bueno esta fue mi pequeña comprita espero que ustedes puedan realizar alguna de estas ofertas si les gustan por favor ayúdenme con sus likes no sean malitos no cuesta nada no cuesta nada darle like por favor compartan los vídeos también y si eres nuevo o nueva por este canal te invito a que te suscribas aprieta la campanita para que no te pierdas ninguno de estos vídeos ok cuando aprietas la campanita te van a llegar todas las notificaciones bueno ya mucho bla 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 que pasen un feliz día de las madres mañana todos los que ya son mamás de parte de morales blogs oficial